¡Suscríbete al canal! Los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash y el Capitán Dallas, han muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es sobre tu madre! Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial, la Nisidora, ha recuperado lo que creemos. Es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? A Zeta Reticuli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. No sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días. Vamos a trasladarnos. Vamos. Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Mira, Ripley. Cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez, así puedas pasar página. Muy buenas, amigos. Bienvenidos a Martínez Game Bros. Ya sé que llevábamos un montón de meses sin hacer nada, pero es que hemos conseguido nuevos trabajos y demás. Y hemos estado bastante ocupados con las movidas y todo eso. Y no hemos tenido ni tiempo para jugar, para nosotros mismos. Con lo cual, ahora voy a hacer los vídeos del Alien, que es el último juego que he estado jugando así y tal, y me ha gustado bastante. He hecho ya este primer vídeo, pero no sé qué ha pasado. Lo he grabado, lo he editado y demás, y he descubierto que de repente no... La Bond no funcionaba. Maldita sea. Os he pedido perdón dos mil millones de veces en el vídeo, y no vais a oír nada. Con lo cual, espero que disfrutéis del vídeo, aunque no os oiga nada. Supongo que algunos lo disfrutaréis más, incluso. Más este tipo de juego que es así absolutamente de miedo aterrador. A mí me ha encantado el Alien. Y nada, simplemente disfrutar de ello. Más este tipo de juego. Más este tipo de juego. Ah, Ripley. Samuels, ¿te has despertado ya? Yo no necesito dormir tanto como vosotros. Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrens. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... ¿La Nostromo? Sí, clase M. Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. No lo he visto. Iré a ver cómo está. No lo he visto. Taylor, buenos días. Ripley no tiene nada de buenos y dudo mucho que todavía sea de día. Lo siento. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. Te acostumbras. Casi nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Weyland Yutani mande a gente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores. Lo siento. He sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... No importa. Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto. Todo el personal al puente de mando. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya estamos. Vamos. 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 Gracias. 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 Ma... Mariscal, aquí la Torrance. Repítalo. Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. Puedo mantener la Torrance en posición durante 24 horas. Tendrá noticias nuestras mucho antes. Id con cuidado. Preparaos. Mi contrato no dice nada de paseos espaciales. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. Despresurizando. Así que me deje, Elon. Tú también, Samuels. De acuerdo. ¿Qué coño ha pasado aquí? Por dios, Ripley. Lo estás haciendo muy bien, Taylor. Tú... ¡Seguidame pronto! No, 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 no... ¡Puedo ver con Lulek! ¡Puedo ver con Lulek! ¡Puedo ver con Lulek! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Joder! 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 ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Joder! 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 ¿Qué pasa? La actualización diaria. Tras numerosas peticiones, el mariscal Wade ha organizado una reunión para tratar los rumores que circulan por Sebastopol. Sin embargo, en lugar de dar respuestas claras, Wade se ha mostrado evasivo y en tan solo unos minutos empezaron a lloverles objetos, tanto a él como a su equipo. Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos. Ok amigos, aquí nos quedamos. Justo antes de meternos en este conducto y de grabar ahí la partida y demás, nos quedamos aquí dentro del restaurante Guarro Este. Pido perdón por lo que ha pasado en este primer vídeo. No sé lo que le habrá pasado al micrófono. Yo juraría que estaba grabando perfectamente, pero bueno. Es lo que hay. Nada. Muchas gracias por elegirnos jugadores y se agradece un like. Ya sabéis que siempre nos ayuda.